... Un saludo buenas noches, hoy se ha rubricado el acuerdo de compra... ...entre el Ayuntamiento de Almería y la Sociedad Estatal de Correos... ...para que el antiguo inmueble situado en la Plaza Juan Casinello... ...pase a ser municipal, una adquisición con la que el consistor almeriense... ...quiere seguir haciendo ciudad, este espacio se va a demoler... ...en los primeros meses de 2022 y de forma posterior se va a destinar... ...a equipamiento municipal, el alcalde de Almería quiere reordenar esta zona... ...y que el nuevo inmueble que salga de este proyecto... ...sirva para ayudar a dinamizar el centro de la ciudad. ...se encontraba en un estado de abandono, lamentable... ...suponiendo además muchos problemas, tanto para vecinos... ...como para comerciantes, hosteleros... ...en una de las principales entradas al casco histórico de nuestra ciudad... ...y justo al lado de la que es sin duda la principal vía comercial... ...de Almería, el paseo, por eso nos marcamos el objetivo... ...desde la experiencia municipal de urbanismo, de no tirar la toalla... ...de seguir negociando, de seguir ofreciendo... ...y al final lo hemos conseguido, hemos firmado la compra-venta... ...por un importe de 1.185.000 euros... ...y justo hoy, para no perder ni un solo día... ...publicamos la licitación para la demolición de ese edificio. Y hoy 400 alumnos de la ESO, del IES Maestro Padilla... ...han participado en una maratón en la que han aprendido... ...a realizar correctamente la reanimación cardiopulmonar... ...este evento coincide con la celebración del Día Europeo... ...de esta actuación contra esta parada... ...y los servicios de emergencias... ...han aprovechado para hacer hincapié en la necesidad... ...de que toda la sociedad sepa cómo actuar... ...ante una emergencia de este tipo. Estos son conocimientos de formación... ...todo se va a ir guiando respecto a una llamada telefónica... ...lo más importante es que en el momento que nos encontremos... ...ante un problema cardíaco... ...se vamos a identificar cualquier tipo de avanecimiento... ...cualquier tipo de problema... ...en el cual pérdida de conciencia... ...llamar inmediatamente a los servicios sanitarios... ...al 061, a los distintos servicios de urgencia... ...para que a través de ellos nos puedan guiar... ...en lo que tenemos que hacer... ...hasta que llegue la presencia física de ellos. Hoy se ha firmado el acuerdo de compra... ...entre el Ayuntamiento de Almería... ...y la Sociedad Estatal de Correos... ...para que el antiguo inmueble situado en la Plaza Juan Casinello... ...pasa a ser de titularidad municipal. Estas llaves son el comienzo de un nuevo proyecto... ...en la ciudad de Almería... ...y es que el Ayuntamiento ha adquirido... ...por algo más de un millón de euros... ...el antiguo edificio de Correos... ...esta mañana se ha rubricado el acuerdo... ...en el despacho del alcalde de la ciudad... ...una transacción... ...que el Ayuntamiento ha realizado... ...para seguir haciendo ciudad... ...este espacio se va a demoler... ...en los primeros meses del año 2022... ...y de forma posterior... ...se destinará a equipamiento municipal. Publicamos la licitación... ...para la demolición de ese edificio... ...y la urbanización de toda la zona... ...sabéis que el futuro de ese espacio... ...es albergar un edificio... ...sensiblemente más pequeño... ...del que se encuentra ahora mismo... ...alineando la calle Gómezulla... ...al resto de viviendas que se encuentran... ...en la parte superior... ...y dotar al centro de la ciudad... ...ese fue nuestro compromiso... ...así lo dijimos desde el primer momento... ...de un equipamiento... ...que venga a seguir... ...enriqueciendo esta zona... ...tan importante de Almería. El alcalde de Almería... ...quiere reordenar esta zona... ...y que el nuevo inmueble... ...que salga de este proyecto... ...sirva para ayudar... ...a la dinamización del centro... ...se trata de una operación... ...que ha sido larga en el tiempo... ...debido a las complejas negociaciones... ...pero que finalmente... ...ha visto la luz... ...gracias al tesón municipal. Y seguimos con el Ayuntamiento de Almería... ...que va a recibir de la Junta... ...la importante ayuda... ...para la construcción de 64 viviendas... ...de protección oficial... ...en régimen de alquiler... ...en Costa Cabana... ...todo ello en el marco... ...del Plan Vida en Andalucía... ...de Vivienda, Rehabilitación... ...y Regeneración Urbana 2020-2030... ...el importe de la cuantía subvencionable... ...es de algo más de un millón de euros... ...la empresa municipal... ...cuenta con el proyecto constructivo... ...de esta promoción... ...y la correspondiente licencia... ...por parte del consistorio... ...la ejecución de esta obra... ...cuenta con un presupuesto... ...superior a los 3 millones y medio... ...de euros. Ayuntamiento de Almería... ...y Junta de Andalucía... ...a través de la Consejería de Fomento... ...Infraestructuras... ...y Ordenación de Territorio... ...ultiman un convenio de colaboración... ...entre ambas administraciones... ...que va a permitir reforzar... ...la función inspectora... ...de la policía local... ...a los vehículos... ...con licencia de turismo... ...con conductor... ...llamados VTC... ...y garantizar así... ...el cumplimiento... ...de la normativa de transporte... ...contribuyendo... ...a evitar situaciones de fraude... ...que pongan en peligro... ...la convivencia... ...y la libre competencia... ...entre los diferentes operadores... ...con este objetivo... ...el convenio va a incluir... ...formación... ...a la policía local de Almería. Vamos con la oposición... ...en el Ayuntamiento de Almería... ...y con la concejala del Grupo Socialista... ...Cármen Aguilar... ...que ha lamentado... ...que las playas de Almería... ...dice... ...no han brillado este verano... ...como merecían... ...por la nefasta gestión... ...que ha realizado... ...el equipo de gobierno. Se trata de planificar... ...de coordinar... ...todos los servicios públicos... ...socorrismo... ...jardines... ...limpieza... ...actividades y ocio... ...servicios de temporada... ...y por supuesto... ...de llegar a tiempo. Nuestro litoral no ha brillado... ...como debería... ...ha habido muchísimas deficiencias... ...y el alcalde no ha estado a la altura... ...nuestras playas son un recurso natural... ...de nuestro término municipal... ...que tiene un poderoso potencial económico... ...y que pensamos que no está siendo aprovechado... ...y que el alcalde tome nota... ...para el año que viene... ...y que corrija... ...todos los fallos... ...y las carencias que hemos detectado. No ha tardado en contestar... ...el concejal de promoción de la ciudad... ...Carlos Sánchez... ...quien ha pedido al PSOE... ...más ayuda para trabajar en las playas... ...y que no sean tan críticos. Estamos ya acostumbrados... ...a que la crítica del Partido Socialista... ...sea siempre pues eso... ...una crítica destructiva... ...y nunca constructiva... ...es el único grupo político... ...que no ha querido apoyar... ...las cuentas municipales... ...en un año que han sido clave... ...para la recuperación económica... ...en un año en el que todos los ayuntamientos... ...estamos haciendo un gran esfuerzo... ...por superar el COVID... ...por poner todos los sistemas... ...al servicio de los ciudadanos... ...en este caso de los almerienses... ...en un año junto al año pasado... ...donde hemos hecho analíticas de agua... ...donde hemos hecho un estudio pionero... ...con la Universidad de Almería... ...para certificar que no había COVID... ...siendo el primer ayuntamiento de toda España... ...de capital de provincia... ...que ha sacado su certificado... ...de Safe Tourist Certifier... ...en las playas de Almería. Vamos ahora con los datos de contagios... ...por coronavirus en Andalucía y en Almería... ...con descenso de casos... ...a nivel autonómico... ...y una ligera subida... ...a nivel provincial... ...hoy jueves... ...nos dejan... ...179 nuevos casos en Andalucía... ...destacando a las provincias de Málaga y Cádiz... ...con 44... ...aumento en las hospitalizaciones... ...con 21 ingresos... ...tres pacientes que pasan a UCI... ...y desafortunadamente hoy lamentamos... ...8 fallecidos por COVID en la región... ...en cuanto a la provincia... ...lo van a ver en el gráfico... ...ahora mismo aumento leve de contagios... ...29 nuevos casos... ...dos más que ayer... ...hoy un ingreso hospitalario... ...un paciente que pasa a UCI... ...y un fallecido... ...por COVID después de muchos días... ...además sigue bajando la tasa de contagios... ...en Almería... ...capital y se sitúa en los... ...31 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...hoy los datos de hoy son positivos... ...tenemos, vamos a declarar... ...creo que 27 nuevos casos positivos... ...sigue siendo una cifra importante... ...pero cada vez menor... ...por eso por lo que te he comentado antes... ...que creemos que va a seguir... ...un ritmo... ...muy aceptable... ...de disminuciones de casos positivos... ...y así alcanzar... ...la próxima semana... ...o dentro de dos semanas máximo... ...el célebre... ...número de bordazos de 50... ...y poder bajar a nivel cero... ...ayer el Comité de Alto Impacto de Salud... ...determinaba que los distritos... ...de Almería Centro y Levante... ...seguirán al menos una semana más... ...en nivel 1 de alerta sanitaria... ...son los dos únicos distritos andaluces... ...que todavía... ...no han bajado a nivel cero. Tenemos diferentes municipios... ...que están un poquito alterados... ...respecto a los positivos... ...en casos de positivos... ...la gran ventaja que tenemos... ...es que ahora mismo los hospitales... ...están comportados de una forma muy correcta... ...los positivos que tenemos... ...esas cifras un poquito altas... ...en esos municipios... ...no están ingresando a los hospitales... ...y lo que tenemos que es dominar... ...ese número de positivos... ...para que de esa forma... ...yo creo que en una semana... ...podamos reducir... ...ese número mágico de 50... ...de índice acumulado... ...y podamos bajar... ...tanto Distrito de Almería... ...como a la Registración Secretaria del Norte... ...por debajo del nivel 1 a nivel 0. Hoy 400 escolares de la ESO... ...del IES Maestro Padilla... ...han participado en una nueva... ...cardiomaratón saludable... ...en el pabellón Antonio Rivera... ...coincidiendo con la celebración... ...del Día Europeo... ...de Concienciación... ...ante la Parada Cardiorespiratoria. En caso de emergencia... ...cada segundo cuenta... ...por ello es fundamental... ...que cada vez más personas... ...sepan actuar... ...ante una situación de este tipo... ...con el Cardiomaratón Saludable... ...los servicios de emergencia... ...enseñan a escolares... ...a actuar en caso de Parada Cardiorespiratoria. Lo que queremos es que tengan... ...los conocimientos básicos... ...nadie puede actuar por su propia cuenta... ...porque realmente... ...los que realmente tienen los conocimientos... ...y la actuación necesaria... ...son los profesionales sanitarios... ...pero si ganamos un tiempo muy bueno... ...porque con esas maniobras de reanimación... ...podemos mantener constantes vitales... ...y podemos llegar a que en el momento en que lleguen... ...ese posible daño cardíaco... ...o inclusive el daño cerebral... ...asociado a la parada cardíaca... ...sea menor y la recuperación sea máxima. Pero, ¿qué tenemos que hacer... ...si alguien sufre una parada cardíaca? Lo primero es identificar si tiene o no conciencia... ...y avisar a emergencias. No es algo tan extraño y tan lejano... ...la gente piensa, esto no me va a pasar... ...pero bueno, en principio... ...todos podemos llegar a presenciar... ...una situación de este tipo... ...entonces, lo primero que hay que hacer... ...es reconocer la situación... ...es decir, en qué situación estamos... ...sobre todo, pues porque... ...la mayoría de las veces va a ser en un entorno conocido... ...va a ocurrir en casa... ...o va a ocurrir en el trabajo... ...o va a ocurrir pues estando en el gimnasio... ...tentar girarle la cabeza hacia el lado contrario... ...hacia el que nosotros vayamos a hacer el masaje cardíaco... ...que es lo que vamos a hacer... ...porque al fin y al cabo lo que vamos a intentar es... ...el corazón que es lo que ha dejado de funcionar... ...¿no?, vamos a intentar sustituir esa función... ...que de momento se ha quedado para... ...vamos a ser el corazón de esa persona. Actuar rápido y con decisión es clave para salvar vidas... ...y para reducir las secuelas de quienes sufren una parada... ...y si no que se lo digan a Marta... ...que volvió a nacer gracias a la rápida intervención... ...de su marido y su jefe... ...cuando sufrió un desvanecimiento... ...mientras trabajaba en un hotel de Roquetas de Mar. Gracias a la rápida actuación tanto de mi esposo como de mi jefe... ...que han sido mis ángeles de la guarda... ...porque si no hubiera sido por ellos yo no estaría aquí. Lo más importante es rapidez, intervenir... ...que toda la gente no está preparada... ...que no solamente sabe hacerlo sino... ...es no asustarte y guardar la karma e intervenir rapidez. Porque no tenemos que olvidar que en caso de situación de emergencia... ...la peor opción siempre es la de no hacer nada. El Partido Popular ha calificado de estafa histórica para Almería... ...el proyecto de presupuestos generales del Estado... ...que presentaba ayer el Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...tanto por el ínfimo porcentaje de ejecución de las cuentas de 2021... ...como por la previsión de inversiones para 2022... ...que caen hasta los 251 millones. Si ayer se presentaba en Madrid el proyecto de presupuestos generales del Estado... ...para 2022, hoy las réplicas no han tardado en llegar. Desde el Partido Popular aseguran que el documento es el mayor castigo... ...que ha sufrido la provincia... ...y que las inversiones previstas en materia de AVE... ...no se podrán hacer realidad. El AVE sufre un drástico recorte... ...y además de ese drástico recorte... ...nos encontramos con que el Partido Socialista dice... ...que se van a incorporar los remanentes. Si este año ha habido 600 millones de euros para el AVE y se han ejecutado 41... ...nos van a decir que este año 2022 se van a ejecutar 800 millones de euros en la provincia de Almería. El plan plurianual establece que este año han presupuestado 295 millones de euros... ...que corresponde a lo que ya estaba recogido en el plan presupuestario plurianual del año pasado. Entendemos que eso se podría ejecutar si las obras estuviesen al 100%. El problema es que las obras no están al 100% y nos tenemos que todavía no van a estar al 100%. Los populares también lamentan la falta de inversión en materia de agua... ...ya que los presupuestos del 22 sólo prevén 21 millones de euros en desaladoras... ...lo que supone un recorte del 50% con respecto al presente ejercicio. Los presupuestos de este año, del 2021, según los propios presupuestos que presentan para el año que viene... ...y en el que se refleja la inversión prevista para este año 21, son una auténtica estafa histórica... ...y un ejercicio de engaño masivo. El año pasado esos 600 millones ya nos han dicho que hasta ahora sólo llevan 41 millones gastados... ...pero que no van a pasar de los 60 millones al finalizar el año. En la inversión del AVE presupuestada con la programación... ...cuando concluya 2025 apenas habrán gastado 700 de los 1.750 millones necesarios para concluir el AVE. Para terminar, critican la falta de inversión en materia de seguridad... ...que ha dejado fuera, por ejemplo, la reparación de la Comisaría de Policía Nacional de Almería... ...y destinan únicamente 50.000 euros a cuarteles de la Guardia Civil. En esta misma línea, el presidente de los populares almerienses, Javier Aureano García... ...ha preguntado a los socialistas qué van a decir al campo almeriense tras estos presupuestos. ¿Qué les va a decir a los dirigentes socialistas, el señor Sánchez Teruel o los diputados socialistas aquí en la provincia de Almería... ...qué les va a decir a los agricultores del campo de tabernas? ¿Qué les va a decir a los agricultores del Levante cuando no hay ni un solo céntimo para la ampliación de la desaladora de carboneras? Tanto que hablaban de que había que desalar agua para intentar dar cobertura hídrica a la provincia de Almería. Que se cargaron ellos el plano hidrológico nacional, perdón, el trasvase de cuenca entre el río Ebro y la provincia de Almería... ...que podrían haber llegado estos metros cúbicos aquí. Que aparte de castigarnos con esa derogación de ese trasvase, aparte de eso, una ampliación de la desaladora de carboneras prometida no llega. El secretario general de los populares de Almería y alcalde también de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco... ...ha lamentado la falta de inversiones que los presupuestos dejan en la capital. Llevamos demasiados años escuchando a los dirigentes del Partido Socialista en la provincia de Almería hablar de presupuestos históricos. Estos presupuestos, yo coincido con ellos, que van a ser históricos. Van a pasar a la historia como los presupuestos más decepcionantes que ha tenido Almería. Yo quiero aprovechar esta convocatoria para preguntar al gobierno de España qué va a hacer con la playa del Toyo. ¿Qué va a hacer con ese núcleo que es el que más crece de la ciudad de Almería, que actualmente alberga cinco hoteles y un campo de golf público? ¿Cuál es el futuro que le depara? ¿Van a hacer espigones? ¿Van a regenerar la costa? ¿Van a hacer la pasarela famosa que tantas veces nos han prometido? Desde luego lo presupuestado en esa materia resulta a primera vista del todo insuficiente. A mí me gustaría saber también qué va a pasar con la conexión de las dos fases del paseo marítimo. El coordinador de Ciudadanos en la provincia, Rafael Burgos, lamenta que el Ejecutivo Central reduzca drásticamente su inversión en nuestra tierra y continúa con el aislamiento de Almería. No solamente se castiga otra vez más a la provincia de Almería no ejecutando los presupuestos anteriores, sino con una rebaja de aproximadamente la mitad en inversiones respecto al año anterior. Lo que tiene que hacer este gobierno es menos fotos, muchas menos fotos de los ministros en las obras del AVE, por ejemplo, una infraestructura tan importante y muchos más trabajadores en la misma. No se puede castigar a la provincia de Almería siempre en este sentido, en este sentido de los presupuestos. Una provincia que es exportadora, que genera riqueza y empleo y que es castigada por el gobierno constantemente. Seguimos con más valoraciones en este caso con Vox, su presidente provincial, Juan Francisco Rojas, ha criticado con dureza en las cuentas del gobierno central que vuelven a dar, dice, la espalda a Almería. Es una nueva muestra del olvido con nuestra provincia de Almería. Los presupuestos supuestamente de la regeneración y la reactivación económica destinan solamente una quinta parte para inversiones. Favorecen a unas regiones frente a otras. Y esto lleva al desequilibrio territorial y prevén un aumento del gasto del 8%. Esto se traduce en unos presupuestos con poca gestión, mucha política y unas cifras irreales. Y en el contexto actual económico, paro, precios de las energías y cierre de las empresas, lo que se traducirá en la ruina económica para los españoles. Respecto a nuestra provincia de Almería, es aún más sangrante la situación que vivimos los almerienses, siendo nuestra provincia la más olvidada de nuevo en cuanto a infraestructuras y en cuanto a inversiones. Bajada la mitad del presupuesto en infraestructuras previsto del año pasado de 651 millones a 326 en el año 2022. Solamente 19 millones de euros para nuevas inversiones en el conjunto de nuestra provincia. El portavoz de la mesa en defensa del ferrocarril, José Carlos Tejada, lamenta que el gobierno de Pedro Sánchez vuelva a inflar los presupuestos. En 2021 afirma que iba a destinar casi 600 millones para el AVE y solo ha invertido por ahora 41 millones. En 2022 ha presupuestado 251 millones para esta infraestructura. De nada sirve que nos presenten unos presupuestos potentes que, en el caso de ejecutarse, den una solución definitiva a los problemas de infraestructuras ferroviarias de nuestra tierra, si finalmente, como ha sucedido en este año, únicamente se han invertido 41 millones de euros, es decir, ni el 10% de lo que en principio estaba previsto. Creemos que a lo largo del 2022 se tiene que dar un impulso importante. Hay que empezar a construir los dos falsos túneles, uno que hay en Pulpí y otro en la zona de La Juáida. Y, por supuesto, tenemos que empezar a ver cómo las máquinas de pivotar empiezan a hacer los pilotes que sirvan para la construcción de los 38 viaductos que se tendrán que construir en los tres tramos pendientes de ejecución. Volvemos con el alcalde de Almería, que ha adelantado que espera con ilusión la reunión que va a mantener con ADIF el próximo 21 de octubre y en la que se van a abordar temas como, por ejemplo, el soterramiento en la capital almeriense. Un encuentro al que Fernández Pacheco afirma que asiste con la mano tendida pero firme. El Gobierno de España tiene que tomar una decisión respecto a la financiación. Ellos cuentan con los... son los dueños de los terrenos y, además, son los que mayor porcentaje tienen en Almería a alta velocidad. Yo lo que digo es que yo voy a Madrid con la mano tendida para llegar a un acuerdo, para desbloquear este tema cuanto antes. Créanme que no hay nadie con más ganas de salir de esa reunión diciendo que el Gobierno de España ha cumplido con los almerienses que yo. Nadie. Nadie. Estoy deseando que así sea. Creo que los almerienses es lo que se merecen. Pero esa mano tendida va a ser una mano firme también en cuanto a las reivindicaciones. Yo no voy a tolerar que se sigan construyendo torres donde estaba el Tolerones y eso no se va a traducir en una financiación rápida y certera para el soterramiento de Almería. Ya se puede visitar en el Museo Espacio II de la capital la muestra escultórica de Francisco López. La afirmación de lo visible, esculturas y relieves, 1958-2008. López está considerado como uno de los autores claves del siglo XX. 70 piezas forman la singular exposición con 48 esculturas y 22 relieves. En su mayoría son realizadas en escayola y terracota. A través de las figuras el artista permite entrar en contacto directo con la intimidad de sus personajes que en buena medida reflejan el concepto humanista que Francisco López tenía sobre la profesión y la vida. Estamos hablando de uno de los grandes artistas del siglo XX, un miembro destacado de los realistas de Madrid. Son 70 obras a las que también hay que añadir detalles importantes como materiales suyas de su propio estudio, del taller. Y sin duda es una exposición única, que está a un nivel extraordinario y que merece muchísimo la pena visitarla. Vamos a tener hasta el 12 de diciembre. Una exposición con 48 esculturas y 22 relieves de Francisco López, uno de los artistas claves, uno de los escultores que van a marcar el desarrollo de la escultura de la segunda mitad del siglo XX, no solamente en España sino en toda Europa, ya que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que Paco empezó a exponer de forma individual antes en Alemania que en la propia España. Realmente un artista consolidado desde su inicio, gracias a sus relaciones con todo el grupo de Madrid. De su poética se ha nutrido todo el grupo de los realistas de Madrid, incluso la gran figura de Antonio López. Digamos que a partir de los años 70, cuando cambia su estilo, de alguna forma se ve muy influido por el propio Paco López, que era su íntimo amigo y lo fue hasta el final de sus días. El Teléfono de la Esperanza celebra su 50 aniversario reconociendo el apoyo de Ayuntamiento de Almería, de Diputación Provincial y Junta de Andalucía, una gala en la que también se celebró el concierto solidario del grupo almeriense Almenara. El Teléfono de la Esperanza celebra medio siglo de historia con una gala en el Auditorio Maestro Padilla, una fecha muy especial que coincide con la pandemia que estamos sufriendo, que por cierto ha provocado un aumento exponencial de los usuarios de este servicio, que nos escucha y nos ofrece una ayuda rápida. Todos a una se pusieron frente a todas las situaciones de ansiedad, de depresión, de sufrimiento, de estrés que tenían todos los llamantes y no queríamos dejar a nadie atrás. Entonces nos reinventamos. Empezamos a coger el teléfono desde la casa, que siempre ha sido en sede. Cambiamos los teléfonos por los móviles, todo para no dejar a nadie atrás. Bueno, los turnos interminables. Se duplicaron y triplicaron las llamadas. Entonces, el primer agradecimiento a los voluntarios. Una gala en la que el Teléfono de la Esperanza ha reconocido la implicación y el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Escuchar es respetar el espacio del otro cediéndole la iniciativa. No es interrogar, ni corregir, ni cuestionar. Es dar un abrazo silencioso a alguien que está triste o perdido. En Almería tenemos esta red de solidaridad impresionante a la cual las autoridades tenemos la suerte de acudir. Por eso digo que este premio no es para nosotros, es siempre para vosotros. Deberíamos estar continuamente dando las gracias. Para nosotros es todo un orgullo este premio y, como decía Isabel, de premio en premio vamos, ¿no? Y esa distinción que se ha hecho desde la Diputación Provincial de Almería, que es la medalla de la provincia en el ámbito social al Teléfono de la Esperanza, que se da a asociaciones y entidades que tienen un calado importantísimo en nuestra provincia y, efectivamente, el Teléfono de la Esperanza lo merece. El mundo se varó y, sin embargo, los voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Esperanza siguieron trabajando por esas personas cuando más lo necesitaban. Por eso, quiero darles el agradecimiento por este reconocimiento, agradecérselos, la enhorabuena por su 50 aniversario y felicitarles por la excelente y muy necesaria labor que realizan de forma totalmente desinteresada. Una gran fiesta que también fue un concepto solidario a cargo del grupo almeriense Almenara. El actor italiano, Franco Nero, ha recibido el premio Tabernas de Cine en la undécima edición del Almería Westerfield Festival. El actor ha recordado la etapa que vivió hace más de 50 años durante el rodaje de cinco de sus películas en el desierto de Tabernas. Franco Nero ha vuelto de nuevo a Almería, 50 años después de rodar hasta cinco películas en el desierto de Tabernas. El actor italiano recibió el premio Tabernas de Cine de la undécima edición del Almería Westerfield Festival. El alcalde de Tabernas, José Díaz, y el gerente del poblado Foro Bravo Texas Hollywood, Rafael Molina, entregaron dicho premio en un acto que se desarrolló en La Orca y que estuvo conducido por el presentador Luis Larrodera, miembro del jurado de esta edición del festival. Tabernas es fantástico. Yo he rodado hace muchos años pasados, cinco películas aquí, siempre ha estado fantástico. Tengo recuerdos increíbles. Ahora que regreso me parece que esto es lo mismo. Nunca he cambiado. Es lo mismo. Increíble. Son muy contentos de estar aquí. Franco Clemente Giuseppe Esparanero, franco Nero, comenzó la interpretación en 1962, pero fue su papel como pistolero en Django, de 1966, el que lanzó a la fama internacionalmente. Durante su trayectoria cinematográfica pasó por Tabernas, en los filmes Adiós Texas, de Ferdinando Obaldi, en el 66, El hombre, el orgullo y la venganza, de Luigi Bazzoni, en el 67, Salario para matar, de Sergio Corbucci, de 1968, Los compañeros, en 1970, y Los locos del oro negro, de Ensoge Castellari, en 1975. Franco Nero presentó en Tabernas el documental de sección Panorama Django and Django, filme sobre la figura del director Sergio Corbucci. En honor al director italiano se proyectó además Los compañeros, una de las películas que forman parte de la sección retrospectiva de este festival 2021. Les contamos ahora que el próximo 24 de octubre el Centro Comercial Torrecárdenas va a acoger las seis horas solidarias non-stop desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Se trata de una propuesta que pretende recaudar dinero con una carrera y una marcha solidaria. Para apuntarse se pueden inscribir ya en las páginas web siguientes, www.fundacionjasusperegrin.org o cruzandolameta.es. El precio de la adquisición será de 12 euros o 6 si la tarifa es reducida. Todo el recaudado va a ir destinado a que la Fundación Jesús Peregrin construya un colegio en Angola que pueda favorecer a miles de menores. Y seguimos agradeciendo a padres, directores de colegios y profesores por animar a los alumnos para que participen de nuevo en esta carrera, sembrando en ellos el deseo de ayudar a otros niños que no tienen lo necesario para crecer como personas. Y este año queremos conseguir el objetivo de 2.000 participantes. Así que desde aquí, desde el Ayuntamiento, en nombre del alcalde Ramón Fernández Pacheco, animo a todos los almerienses a que se apunten a esta carrera. Ha salido aquí en la página web de la Fundación. También me han dicho que a través de cruzandolameta.com también se pueden conseguir esos dorsales. Supone muy poquito esfuerzo, porque hablamos de un euro por cada vuelta, pero euro a euro se suma mucho dinero y el valor que tiene ese dinero en países como Angola pues se puede conseguir hacer, como estábamos hablando, un colegio para 3.000 niños para poder darle una educación, para poderlo ayudar. Y hasta aquí la noticia para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatw.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con el deporte.